La 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 Que me juraste Y que has hecho de los besos que yo te di Y que cosas puedes darme si tú faltaste Y mataste la esperanza como en mí Y que ingrato es el destino que nos une Y que surda la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y que llegué a quererte con el alma Ay, hoy me mata de tristeza tu actitud Ay, ¿a qué debo? Dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si me dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y que llegué a quererte con el alma Ay, hoy me mata de tristeza tu actitud Ay, ¿a qué debo? Dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si me dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y te llevo en mi recuerdo con tu adiós Y te llevo en mi recuerdo